Hola Tauro, hoy es jueves 19 de julio de 2018 y en este día de luna creciente debes plantar bien los pies sobre la tierra. Confía más en tu trabajo y en tus posibilidades reales que en otra cosa y así no sufrirás decepciones. Si cuentas con terceras personas, promesas y palabras ajenas, para resolver tus problemas podrías verte envuelto o envuelta en serias dificultades. Los problemas, desencantos, fiascos y desilusiones emocionales pasadas ya no te importan tanto porque encuentras nuevos alicientes y una persona maravillosa a tu lado. Tu palabra puede ser demasiado crítica, si algo no te gusta en tu pareja no se lo digas enseguida y trata de ponerte en un lugar mucho más determinante para que puedas orientar mejor tus comentarios o de alguna manera practicar mucho más la empatía que cuando te lo propones lo logras. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás en un ciclo muy interesante de una onda sanadora, pero es indispensable tu acción de voluntad para poder aprovecharla a plenitud. Tienes muy buenas influencias astrales en tu horóscopo que te permitirán encontrar soluciones alternativas a viejos problemas de salud. En el trabajo cerciórate de estar actuando sobre bases firmes y no apoyándote en fantasías o promesas que sean poco serias. Hay negocios muy buenos en tu horizonte laboral, pero antes de irte a un trabajo diferente piensa dos veces el paso que piensas dar. En el área económica pronto saldrás muy bien de tus problemas económicos. Las vibraciones astrales a tu alrededor auguran dinero en pocos días, pero ahora quizás estés algo apretado o apretada económicamente. De ser así, no pienses que esta situación será eterna. Todo lo contrario, no olvides que en el universo todo es cíclico y todo se mueve. La diferencia es que cuando vuelvas a tener dinero hayas aprendido y puedas ahorrarlo de forma interesante. En el área del amor, la influencia de los cambios astrales sienten, muy compatibles contigo por cierto, que te ayudan a encauzar tu vida en un tono más sensible emocionalmente hablando. Estarás dejando atrás actitudes del pasado que solamente causaron desavenencias con tu pareja si es que la tienes. Así que cero reproches hoy y cero cuestiones de traer situaciones del pasado al presente. Si estás soltero o soltera, te sentirás más seguro o segura de ti mismo y te armarás de valor para expresar lo que sientes a esa persona que te intimida. A nivel energético, hoy tu energía está muy alta y es muy poderosa. La situación positiva que tienes que potenciar es tu manera de ser y actitud ante la vida que mucho te ayudará en esta etapa. En negativo, lo que tienes que evitar es el temor a la crítica por no haber hecho bien las cosas y el exceso de autocrítica. Cuidado también con dejarte engañar por quienes siempre te dan la razón y nunca te contradicen en algo que esté mal hecho. Cuidado con esa situación. En cuanto a las compatibilidades, tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de cáncer tienes armonía, felicidad y declaraciones impetuosas. En segundo lugar, con el signo de Géminis, posibilidad de viajes y posibilidad de asociarte. Aunque no sois muy compatibles como socios, hoy si necesitas algún consejo creativo para algún proyecto que tengas, hoy Géminis es un gran aliado. Y en tercer lugar, con el signo de Libra, tienes una cualidad maravillosa para poder entender mejor las cosas del corazón, así que ábrete a esa posibilidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o discrepancia con alguien del signo de Virgo, pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Mañana, como todos los días, cambian las compatibilidades, así que no te preocupes. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme tus deseos abajo en los comentarios para que así yo pueda incluirte mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti. Suscríbete al canal y comprueba que tienes activado el símbolo de la campanita, dale like y pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día, Tauro. ¡Hasta mañana!